0 a 0 en la Mineirao, Adilson, tocó para Cazares, muy firme para marcar Juan Escobar, después sale el uruguayo Novik, tocó para la presencia de Carrizo, vendrá para la cancha la variante con Nathan en Mineiro, falta de liga, el zurdo la cuide, descarga para la subida de Oscar Ruiz, otra vez Ruiz, aparece en la escena, Larribey, venía Aguilar, Larribey se fue, ¿qué estoy diciendo? era Pichasanti, Larribey dejó la cancha recién por Novik, venía Aguilar, Larribey se fue, ¿qué estoy diciendo? era Pichasanti, Larribey dejó la cancha recién por Novik, la falta de Adilson, tiro libre contra Novik, fue la falta, le corresponde a Cerro. Arma el triángulo en el medio, Cerro Porteño, queda más posicional ahora al final como la referencia ofensiva, le dice 1, 2, 3, 4, 5 faltas, Spinoza, Culpi, por eso la amarilla para Adilson, que insisto, está de regalo en el partido, tendría que haber ido expulsado en el primer tiempo. Escobar para Morevieta, vale venezolano, con pasado a un atleta en Bilbao e Independiente, de Morevieta, viene Carrillo. Otra vez Carrillo. Novik, Carrillo. Eso controló bien, aunque en dos tiempos Carrillo. Obviamente el mérito principal es de los intérpretes, de los jugadores que son los que forjaron el gol, pero para mí es decisivo el cambio que hizo Juguero. Metió en el momento exacto a Novik para quilar, que hoy ha dado muchas ventajas. Carrillo, Novik, va Carrillo, quería Churín, Marcaba Nathan, Vinicius Góez, toca la primera chara, y por Garza Mendia juega para... Pauli Beira, despeje. De Garza Mendia, Cazares la bajó con mucha caridad, después la regaló el Uruguayo Novik para jugar. Churín, perdiendo contra la marca de Reber, viene el van. Toca el van. Santos, 44 de la parte final. Resiste Cerro Porteño, Fabio Santos con Cazares, de vuelta Fabio Santos. Marca Novik, sale Carrillo, Novik. Levantando para Churín, que está lejos, gana el van. Novik otra vez, Luan con esa fineza. Ejecuta el van. Atención con Ricardo Oliveira o con Fabio Santos. Sacando Aguilar, la baja Novik, bien. No hay falta contra Novik, pero Isaac levanta para Cerro, que se denatan. Otra cuestión innegable, fue determinante el ingreso de Novik. Atrás de Churín. La juega Espínola. Novik, va Espínola. Remarca Igor Ravillo. Espínola. Falta. Se perdió en esta edición. Pero Siluano no respeta la distancia, el tiro libre no se va a ejecutar nunca. Churín luchando contra Nato, el tiro de esquina para Cerro. No saque de vista, dice en línea. Maidana. Y ya lo hizo Víctor.